Si, si el chaval, sentimiento, para toda la vida. Yo que me iba, oye que maldito disco puso a hacer el jockey. Soy un desdichado, si, he perdido a mi hembra, si, ahora estoy tomando, muriendo en el abismo, donde se consume la amargura de este amor. Pagando por el mundo vivo sin ellos, sufriendo en este mundo vivo por ellos. Ay, Carmencita, ¿por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir, amor, amor, si me olvidaste. Ay, Carmencita, ¿por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir, amor, amor, si me olvidaste. Sigue el chaval, para toda la vida, sentimiento. Ay, Carmencita, ¿por qué tú me dejaste? Sufriendo en este mundo solo conmigo. Ay, Carmencita, ¿por qué tú me dejaste? Si no tengo su luz, me pierdo en el camino. Ay, qué difícil vivir sin la mujer que tanto se ama. En mi corazón llevo los besos que ella me daba. Pagando en este mundo vivo sin ella. Pagando en este mundo vivo sin ella. Pagando en este mundo solo sin ella. Perdido en este mundo solo conmigo. Ay, Carmencita, ¿por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir, amor, amor, si me olvidaste. Que soy yo sin ti. Que soy yo sin ti. Amor, 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 sin ti. Me voy a morir. Ay, mami, sin ti. Lo haré yo sin ti. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Ay, Carmencita, sin ti. ¿Qué voy a hacer sin ti? Ay, mami, sin ti. Ay, mami, sin ti. Lo haré yo sin ti. Lo haré yo sin ti.